A boxear el fondo de la noche Latino Plata del Consejo Se falla con Raúl entero, perazo Romero, pantalón Negro y rojo Terrim Pantalón azul Un poco más alto Romero A los 37 Perrín A los 25 Romero Empieza a llavear El neuquino enradicado En Córdoba Quiere achicar Perrín Claramente más bajo Paso mirriado Más pequeño físicamente Bajó la derecha Romero Se escapó Romero Se afirma Perrín Ocho Ocho definiciones Antes del límite Tiene Romero Una derrota por knockout Tiene Perrín de las cinco Detalles que señala Silvana Carcetti Aprenderse amigos De Taze Sports Peleó para los cóndores Perrín Una ganada Cuatro derrotas En la franquicia ¡Upa! 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 La metió Romero Perrín a la lona Llegó a la cuenta No está bien Perrín No está bien Perrín Camina como Sobre arena modelilla Lo tiene Romero A punto guarda Que quema Perrín Falta mucho 55 segundos Vamos Le prendieron el samba Perrín Derecha zurda Derecha se afirma Romero que lo quiere liquidar temprano Que se quiere sacar rápido el compromiso ¿Cómo estará Perrín para sortear esa mano? Perrín Dubitando el ring No pisa firme Temblequeando está Perrín Cambió la guardia Está de zurdo Lo va a buscar Romero 15 segundos para el cierre Hagan sus apuestas A votar A escanear A participar A fallar la vuelta De vuelta Está de diestro Perrín Andaba perdido en el ring Se comió un martillazo De mano derecha Se acabó la vuelta Uno Desavisita en la lona Segunda vuelta Perazo A boxear Arrancó con un Perrín A la lona A la noche Pantalón azul Para Perrín Para Nacho Pantalón negro Rojo Para el neuquino Radicado en Córdoba José Matías Romero Va cambiando El paso Y la guardia Perrín De afuera Pelea Matías Sin golpe Sin golpe Que suele tener Un andar elegante Que parece caerle bien Esta categoría Se lo nota más fuerte En esta categoría Más marcado Zurda que llega De Romero Va calibrando La derecha Para cruzarla La vuelve a cruzar Ojo las cabezas Es muy peligroso Cuando avanza Perrín Queda expuesto A la respuesta De Matías Romero Llega con cierta facilidad Con el cruzado De mano derecha Claro Porque avanza A su mano fuerte Metis Sale derecha Está como extraviado Perrín Le cuesta llegar Hasta arriba No puede achicar Ya no es Aquel boxeador joven Del inicio De su campaña Tiene 37 años Ochendusca le dice Ahí, ahí, ahí Dale, chica Del otro lado Romero grita En el rincón El papá de Matías Se para Guajardo Falta uno 24, uno 23 Derecha Zurda Y zurda Doble zurda Llega destino Romero Lo tiene a raya Metió la izquierda Casi lo saca Del ring Está linda La pelea Sí, le falta Una planificación A Perrín Cuando quiere Se luce Romero Ahora le falta Determinación Decisión Para liquidar La pelea Tres golpes Que llegan a destino Lo va ablandando Lo va pinchando A Perrín Derecha Y llega El dedo En el gatillo Y calibrando La mano Está Romero Tiene serias dificultades Perrín Para tomar alguna decisión Sobre qué hacer Cuando avanza Recién se paralizó Con un ascendente De mano derecha Otra derecha Que llega a la oreja Parece no estar Bien Perrín Acusó el golpe Baja a la izquierda Bien enganada Guarda que quema Perrín Guarda que quema Perrín Sufrió mucho Tres golpes consecutivos Uno, dos, tres, cuatro golpes Ya le cuesta salir De la réplica Perrín Parece tener La pelea Muy importante Esta noche Los flashes De Gustavo Nuestro amigo De Chascomús Un crack Gustavo Que vino Especialmente El miércoles A disfrutar De la noche De campeonas De Uberbox Para sacar fotos Vino de Chascomús Sacó las fotos Y se fue Un fenómeno Con corazón En el boxeo A boxear Vuelta tres Bueno Perrín Parece decidido A ensuciar la pelea A buscar una estrategia De enredar al rival De hacerle Pisar el palito De meterlo En la trampera No parece Romero Decidido a eso Necesita una Pelea clara Limpia Romero Para lucirse Y lo está haciendo Pelea de afuera Lo tiene a raya Se esconde En el hombro izquierdo No ha recibido golpes Izquierda abierta Llega Romero Antes Cruzó a derecha Una vez más Perrín pareció Haber metido una mano Fue a buscar Dar el clinch Romero Es poco claro El andar de Perrín Opa Se escogió a la izquierda En cross arriba Atención Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo redona las cuerdas Ya está No va más Llegó Romero Sintió la mano A la sien Sintió la mano A la sien Una cuenta más No me gusta como está Perrín No está bien No me gusta como está Perrín Le da tiempo de recuperación No me gusta como está Perrín Lo va a buscar Romero Lo va a buscar Romero Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Le prenden el samba Se acabó 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 Técnico 3 Le prendieron el samba El pobre Perrín Llegó Romero Señoras y señores Antes de dar el fallo del combate Queremos También homenajear A quien en un día como hoy Se cumplen 40 años De subir por primera vez al ring Y debutar A un gran campeón Látigo Cushy Hace 40 años se subía por primera vez Como profesional al ring El gran látigo Un espejo donde todos Nuestros boxeadores Quieren mirarse Viene de ser abanderado en el luna Vamos a coronar Al campeón Fallo del combate Es ganador Por knockout técnico Y se consagra campeón latino De la categoría pluma Del consejo mundial de boxeo El hombre de barrio Artigas De la capital de Córdoba José Matías Romero Ganó Romerito Y el gran campeón A lo Chaplin Metió una mano ganadora Lo celebra Pequeña pausa Y hay más boxeo de primera Arriba, arriba Vamos Que hay mucho más Señores Tomen asiento Pequeña pausa Consejos de primera Pequeña pausa Ha 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 Muchas gracias Muy bien